El presidente municipal de Ixtaxoquitlán, Aquileo Herrera Munguía, acompañado por su esposa la presidenta del DIF, Patricia Chávez de Herrera, realizaron la develación oficial de la placa, en la cual se eleva de Villa a Ciudad de Ixtaxoquitlán. El presidente municipal aseveró que es un día histórico para todos los zoquitecos. Así es, desde luego porque pasamos de ser Villa a ser Ciudad y eso nos enorgullece a todos los zoquitecos. Creo que nos debemos sentir muy contentos, muy satisfechos y no porque me haya tocado a mí como alcalde, sino el reconocimiento a todos los que han construido Ixtaxoquitlán a través de las generaciones anteriores y que es para bien para las nuevas generaciones. Es una contribución de todos, de mucha gente que ha desfilado acá y en sus comunidades y que ha colaborado en el desarrollo y era necesario que se hiciera. Con esto, esta ciudad nueva, Ixtaxoquitlán, va a tener derecho, entre otras cosas, a mejores presupuestos, mejores servicios y en consecuencia, como ciudadanos también nos debemos sentir orgullosos lo que le dejamos a nuestras nuevas generaciones. Después de la develación de la placa, se realizó el sorteo Contribuyendo y Ganando con Mi Predial 2017, que repartió una vivienda de interés social, dos automóviles y cinco motocicletas, entre otros premios. El evento estuvo encabezado por el alcalde Aquilo Herrera Munguía, así como la representante de la Secretaría de Gobernación, licenciada María Guadalupe Fontes Vázquez, quien dio fe y legalidad del sorteo, el cual tuvo lugar en el Parque Venustiano Carranza, donde se congregaron cerca de mil ciudadanos soquitecos que pagaron sus impuestos de manera puntual. El ganador de la vivienda de interés social fue el ciudadano Óscar Andrade Conde y los ganadores de los dos automóviles fueron Herakio Marini Zabaleta y Jaciel Rosas Conche. Para Imagen del Golfo, Óscar Reyes.